¡Millones de alumnos, millones de alumnos están en este momento no solamente preocupados, sino compañeros también, conmigo es una tremenda depresión, porque millones de alumnos, muchas veces compañeros, encuentran tranquilidad, encuentran satisfacción, encuentran un ambiente mucho más adecuado que un cuadrado, yo no sé cuántos metros, pero donde hay una persona, donde hay una persona que todos los días le da orientación, le da enseñanza, le da cariño, le da amor, le da compañeros, lo que muchas veces no tienen en la calle, ¡Alumnos conscientes, jamás serán sirvientes! ¡Alumnos conscientes, jamás serán sirvientes! ¡Siempre en pie, nunca en rodillas! ¡Siempre en pie, nunca en rodillas! ¡Siempre en pie, nunca en rodillas! Yo quiero, compañeros, compañeras, a parte de esta reflexión, a parte de esta reflexión, quisimos con la presencia de los padres de familia, de los niños que han venido con su papá, y la reflexión, compañeros, al pensar que muchos niños están poniendo clases, que muchos niños están extrañándoles a ustedes, a su maestra cariñosa, a su maestro cariñoso, a su maestro que le escucha todos los días contar sus problemas, sus dificultades, a su maestro, a su maestra, hoy día, a su niño, a su niña, que está extrañando. Pero sin embargo, compañeros, le voy a también indicar que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, tenemos una inmensa responsabilidad. Muchas veces escuchamos los problemas de los alumnos, pero a veces nuestros alumnos no conocen nuestros problemas. Todos los días escuchamos a los alumnos, todos los días escuchamos a los padres de familia, pero a veces ellos no nos escuchan. ¿Por qué? Porque nosotros somos como los payasos. Nosotros somos como los payasos. Que vamos al aula, dejamos nuestros problemas en la puerta de la escuela y en el salón de clases como si no tendríamos problemas, como si no tendríamos dificultades, porque ahí lo que tenemos que es crear sonrisas, alegrías, aprendizajes. Con nuestros niños, eso es lo que hacemos todos los días. Por eso, nuevamente, nuestro profundo reconocimiento a los padres de familia, a los niños de la niña, bienvenido al día de pagar a su maestro, a su maestra. Gracias. 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 Para que sepa el año que va a tener un plan de comunicación que hemos tendido nuevamente a la Defensoría del Pueblo para pedir al Defensor del Pueblo que sirva de mediador y que inste a la Ministra de Educación, que inste al Premier de la República, que inste, si es preciso, al Presidente de la República para que de una vez por todas instale la mesa de plato directo con los maestros y podamos empezar a responder con los movimientos de maestría. Es despedido de los centros en este momento a las juntas de las personas que se encuentran en Cajamarca en este momento y nos hemos entregado documentos que ellos ya hicieron una parte, una primera parte. Enviaron un documento a la Ministra de Educación pidiéndole justamente que resuelvan los problemas de los maestros. Eso queremos saludar públicamente el accionar de la Secretaría del Pueblo. La otra parte que hemos pedido a la Secretaría del Pueblo es que, al igual que hizo con el Ministerio de Educación, con la Ministra de Educación, también inste a la presidencia del Consejo de Ministros y que inste a otras instancias para que resolvamos el problema. Nos ha expresado también desde la Secretaría del Pueblo que hay una preocupación de todo el país, hay una preocupación de ellos, hay una preocupación de todas las instituciones, como también es preocupación nuestra, y eso le decimos al Perú en negro, que también es nuestra preocupación la pérdida de clases de los alumnos. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que llegar a esta situación después de haber hecho esfuerzos sobre humanos, de estar permanentemente dialogando con los ministerios, y no haberse resuelto los problemas, hemos tenido que llegar a esto. Y por lo tanto, cuando nos piden, cuando nos dicen que primero levanten la huelga y luego comenzamos, le decimos ¡Eso ya hemos hecho! ¡La guerra continúa! ¡Si no hay solución! ¡La guerra continúa! ¡Si no hay solución! ¡La guerra continúa! Sin no hay solución! Ese informe que quería hacer para el presente momento, no nos ha llegado a nosotros ningún documento, pero ya públicamente se está diciendo. Para el conocimiento de todos los compañeros, también formada parte del informe que lo queremos aprovechar de estas cámaras para decir a todo el país, a todo el ministerio. Nosotros hemos hecho llegar un recurso de amparo al Poder Policial, de que lamentablemente compañeros están declarando y proceder en este momento. Esto es lamentable. Estamos en un país totalmente desprotegido. Nosotros tenemos derechos constitucionales. La misma OIT, compañeros, ha expresado que no se puede declarar una huelga. Si el ministerio de Educación, después de haber entregado el pliego de reclamos a tres meses, como señala la ley, hubiera resuelto, hubiera solucionado las demandas, tendrían en este momento todos los derechos de declararnos ilegales. Pero sin embargo, no hay. La ley señala que una vez entregada el pliego de reclamos, que lo hicimos en marzo, a tres meses debería haberse atendido esa demanda, pero no lo hizo. Y luego, nosotros, pese a eso, seguimos, seguimos, seguimos en la mesa de diálogo. Y ahora, el nuevo que trae a esto, ahora recién viene y nos declara un procedente, un poco ilegal. Que nos diga el Poder Policial, que nos diga el Ministerio de Educación, que nos diga el gobierno, cuáles son los pedidos ilegales que nosotros hemos hecho. En otros, hay que reivindicar que en otras oportunidades, hace poco, incluso en los pliegos, que han entregado el Ministerio, han pedido pedidos ilegales. De liberación de presos políticos, de amistía general, de derogatoria de un decreto que penaliza a los que participan en delegaciones subversivas, pero sin embargo, esas acciones nunca han sido declaradas ilegales. Y cuando nosotros venimos a pedir, nuestras demandas que son totalmente ilegales, nos consideran ilegales. Nosotros lo aceptamos. Y el Magisterio, aquí estoy seguro, que si en este momento consulto, si va a retroceder por eso, estoy seguro que la respuesta va a ser un rotundo no. Y pregunto, compañeros, ¿con eso vamos a retroceder? ¡No! Esa es la respuesta del Magisterio. Por lo tanto, les quiero pedirle a las autoridades que recién a los problemas y salen a la mano. ¡La huelga continúa! ¡Si no hay solución! 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 ¡La huelga continúa! ¡Alguna, pierden clase! ¡Ocupad el gobierno! ¡Alguna, pierden clase!